¿Qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es una enfermedad de la última porción del intestino, el intestino grueso, que se inicia a partir de una pequeña lesión que es un pólipo, que es un crecimiento anormal de células dentro del intestino. Hay una alta chance de mortalidad por cáncer de colon, es la segunda causa, después de cáncer de mama y cáncer de próstata en el hombre. Entonces es un cáncer que es muy frecuente y que afecta a individuos entre 65 y 75 años de edad. Y se inicia generalmente el 75% o más por una lesión. Si nosotros detectamos a tiempo esta enfermedad es curable en un 90%, por eso insistimos tanto en las campañas de prevención. Nosotros hicimos o se diseñó un colon grande, inflable, para que la gente entendiera un poco de qué se trata lo que le estamos hablando, porque a veces los médicos somos un poco complicados para hablar, y cuando hablamos de pólipos, la gente no se puede imaginar que es un pólipo. Acá tiene la oportunidad de conocerlo de cerca. O sea, nosotros acá mostramos videos interactivos donde el paciente sabe qué es el aparato digestivo, cómo funciona y dónde está el colon, porque ni siquiera saben a veces dónde está el colon. Entonces cuando entramos, hacemos la visita a un colon normal, y después vamos viendo las distintas lesiones que se van presentando y cómo podemos prevenirlas. Generalmente se inicia el pólipo, hay muchos pólipos hiperplásticos, le llamamos nosotros. Son pólipos que tienen células que no van a desarrollar cáncer. Pero hay otros, que es el adenoma, que es el que nosotros apuntamos, que si lo detectamos en la etapa de pólipo, si eso nosotros lo dejamos evolucionar en 10 o 12 años, puede producir cáncer de colon. Si nosotros hacemos una colonoscopía, encontramos ese pólipo, lo extirpamos y ya cortamos la cadena de progresión de cáncer de colon. Lo primero que se inicia es, averiguemos si ese paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Esos pacientes sí van a ser estudiados con una colonoscopía. Pero todos los otros pacientes, que es del 75% de la población, que es asintomática, es muy difícil decirle a una persona que no tiene síntomas que se tiene que hacer un estudio. Tenemos otro método, que es el test de sangre oculta en materia fecal. Es un test rápido que se hace en una pequeña muestra de materia fecal y lo que nos informa es si hay sangre o no en esa materia fecal. Es decir, nosotros a veces la vemos a la sangre y la persona va a consultar, pero cuando es sangre microscópica no la vemos. Entonces, este test detecta pequeñas porciones de sangre presentes que el paciente no lo ha visto. Entonces, si ese test da positivo a ese paciente, le hacemos una colonoscopía. Al que le da negativo, ese paciente no se hace colonoscopía y se repite el mismo test dentro de un año y así sucesivamente.